En primer término, expresar mi gratitud por la confianza que la Fuerza Nacional Progresista deposita en mi persona para poder encabezar la boleta presidencial en los comicios programados para mayo del año próximo. Pero de igual manera, agradecer al doctor Marino Ministro Castillo por sus amables palabras, por su generosidad de siempre y por tener esa confianza que siempre también ha depositado en mí para poder encabezar este proceso lleno de incertidumbre, lleno de riesgo. Lo que estoy llevando también brinda una gran oportunidad para hacer avanzar a la República Dominicana los senderos de democracia, de justicia social, de prosperidad y bienestar para todo el pueblo dominicano. Ciertamente hemos experimentado una ruptura que no debió haber ocurrido dentro del Partido de la Liberación Europea. Pero no se trata de una ruptura provocada por diferencias personales o luchas de pobre. Lo producimos como una ruptura generada por diferencias en valores y principios. Cuando nosotros retornamos al gobierno en el año 2004, conquistamos el poder ejecutivo. Pero dos años después, en el 2006, en las elecciones de medio término, pudimos alcanzar mayoría en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como el mayor número de alcaldías. Pero para mí, lo fundamental en ese momento fue que pudimos tener el control del poder ejecutivo del Senado y de la Cámara de Diputados. Y recuerdo, en presencia del doctor Mauricio Benicio Castillo, en la veja, haber dicho que este año 2006 significaba el reencuentro con la interrupción de la democracia que se produjo en septiembre del año de 1963. Que tantos años después, el bochismo volvía a ser la expresión de pensamiento político dominante de la República de Diputados. Que la historia había vuelto a reencontrarse consigo mismo, lo que quedó interrupido en el 63, se reencontró en el año 2006. Y que nosotros aprovechamos ese fenómeno para iniciar la revolución democrática institucional en la República de Diputados. Revolución democrática institucional era el objetivo político central después de la decapitación de la piranía de Turismo. Se introdujo aquello, se suspendió, pero tuvimos como generación esta oportunidad histórica. Y eso empezó en el año 2008 con una consulta cívica nacional a todas las organizaciones políticas, culturales, académicas, de campesinos, sindicales, sociales, o sea, todas las organizaciones cívicas del país fueron consultadas en relación a una reforma constitucional íntegra. Porque en esta época moderna ya no va a tener mayoría en el Congreso para realizar una reforma constitucional. Una reforma constitucional es un pacto social, es un pacto de la política con la sociedad en su diversidad de expresión. Y logramos esa reforma constitucional fruto de un amplio consenso de la sociedad. Yo no podía imaginar que cinco años después de haber hecho esa consulta popular para una reforma integral de la Constitución, desde las filas de nuestro partido, iba a salir un proyecto de reforma constitucional con el único y exclusivo objetivo de hacer posible una reelección presidencial. Recuerdo que hablamos con el doctor Marino Milicio Castillo, con Perlín, con los demás miembros de la Fuerza Nacional por Existencia, y bueno, ciertamente no nos parece ético siquiera que se le quise un beneficio propio de lo que no es una Constitución, pero si se considera que el modelo debe ser dos peligrosos y nunca más, pues entonces que se celebre un felicito. Y si se celebra ese felicito, lo ha decidido el pueblo, y por consiguiente todos tendríamos que acoger esa decisión del pueblo dominicano. Yo considero lo mismo, y lo planteé al interior de esta organización. No estoy de acuerdo con una reforma constitucional con la única finalidad de una reelección presidencial. A mí se me planteó en dos ocasiones, yo lo desestimé, y lo desestimé por razones de principios. Aceptarlo para otro, o incluso hasta interpretarse con un aspecto de debilidad de mi parte. Por tanto, estoy en desacuerdo por múltiples razones. Pero, si se va a un plebiscito o un referéndum y el pueblo decide, por lo menos va a tener legitimidad popular y lo consagra históricamente. Pero en lugar de acogerse a la idea de ese plebiscito o referéndum, lo digo aquí claramente, de forma literal se compró una Constitución. Y acomparse a una Constitución se impugnó en el más grave error político histórico de la República Dominicana. La Constitución fue compartida en cuerpo de delito. Y eso para mí era inaceptable en mi condición de actor político democrático en la República Dominicana. Pero, para mantener la unidad del Partido de Brasil, para mantener la estabilidad democrática en el país, seguimos frente al fenómeno de la Constitución. Pero era evidente que no podía aceptar que se reviviese de nuevo. Porque si se reviviese de nuevo, yo iba a ser cómplice, cómplice de esa situación perjudicial para el futuro democrático del resto del país. Y por eso, encabezando esa gran fuerza popular, que hoy se llama la fuerza del pueblo, movilizamos a ese Congreso Nacional y frenamos esa gran fuerza que se acuerda a los poderes de la Constitución.